Desde el principio de los tiempos, esta poción musical ha estado en el subconsciente de todos ustedes. Elevando hasta los astros, el espíritu, la mente y hasta el último de tus sentidos. ¿Están preparados para salir de la realidad? ¿Están preparados para entrar en el ritual? ¡Conociones! ¡Chamanes! ¡Chamanes! ¡Esto es Chamanes Crew, compadre! ¡Dama su caballero es el show de Chamanes Crew! ¡Oye! ¡Quiero una fuerte bulla! ¡Para César Baby! ¡Esto es Chamanes Crew, compadre! ¡Oye! ¡Jamanes Crew, compadre! ¡O toyá, oh! ¡Oh, yoh! ¡Oh, yé! ¡In Dice, yeé, ó! ¡In Dice, ooy, ooy, ooy! Yo quiero saber dónde está la gente Fumeta de acá de Yanquivo Y mi hermano, toda la gente del sur Porque a continuación yo le voy a presentar A mi hermanito MC Cogollón Ok Yanquivo, dice así Dice Reggae music Reggae music Reggae music Oh yeah yeah From the island of Jamaica Directo Chile Keep on the marbles the connection Dance hall and science To dance the ghetto Up the club Pay attention The new message of peace and love Chamanes crew Haciendo music Desde el fin del mundo Yeah Well this is Kimani Marles You can see a live Direct from Chile Oh It's perfect Chamanes crew Rasta hara 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 And I got some sip sip for my car Babylon's burning Nothing is fire From night to day with my nidda World is turning That's a yes in fire I won't build with my nidda I'm gonna go So Be Know Just Revolut para toda la gente que le gusta y Escucha quién llegó Escucha quién llegó Arriba, 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 arriba Con el ancho de mi mamá, con el ancho de mi mamá Coquitando el viento Con el hilo Rojo vivo, dice Sigo la batalla Porque vaya a portarse, vaya siempre está escuchando Lo que dice Lo que dice Arriba Dale, 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 dale. Solzame que en el dedo, como el chiste no a mí me vale. Santo que no compare, yo me no sé, inmortales. Ponete sentimentales, como todos los maledices. Escucha que llegó, mira que traigo vibraciones. Escucha que llegó, ahora de las demos yo no he dicho. Escucha que llegó, mira que traigo vibraciones. Arriba, 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 arriba. Dicen, manca, malta, malta, chile, sai, la. Pal, lo, ramo, fi, va bailar. Si you do not dance, al pacán, no. Si you do not dance, al pacán, no. Si you do not dance, al pacán, va bailar. y se mandaba ya huerta chileza y la en la venta cual los braga mufi va bailar y uno danza el jacandara y uno danza el jacandara para mí de escucho, mary bros, revo, traduzo, raga, rudo, stella, mami, vayla y abrazame, somos a dos, es un mensaje de traje, remate, al robotaje me traje a la calle, si es amor, se traje, a esta vez, a esta vez es sobrebaje, llevamos al equipaje me gasto un sonido, un trabajo así, te da la cuenta la gente para la palabra recibir, el tiempo de la información para mi nación, para la parte del TV, el señor español para la gente presente, ya se siente tira tu mano y arriba que la fiesta sigue, DJ Kogororodo también, yo percibo, raza, mani, positive cuando te discurso el disco, agresivo everybody, are you ready, will you beat mami, 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 acompasa el beat, mami you wanna, 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 just win me, listen oh, night on, sister, touch me oh, night on, just funny, monkey way oh, night on, baby, okay, mami, tú arriba, mi celta bueno, mami, tú arriba, 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 arriba canchلي, puh, 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 puh könnte THEME Sي Va a bailar Yo quiero saber dónde están todas las mujeres que andan solitas hoy día Todas las que están solitas Toco la manito arriba Arriba y arriba Se ve sola Caminando por la bella ciudad Dime, ¿Dónde? Mi mamá se esconde Es una macho, se haga moda La amorosa se deshaga al pasar Dime, ¿Dónde? 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 ¿Dónde se esconde? Ella es una macho, ya Hola muñeca, ¿Cómo te llamas? Se dice monrón, tequila, un bahama No te molestes, mujer, no hay drama Un caquillo en vistos a las seis de la mañana Eres hermosa, te abrigan dichos Será tu piel o tu pelo liso Tiene un sombrillo completo angelical Que se mezcla con la música de manera especial Ay, ay, voy despacito Ya no le pico, todo lo desequisito Ay, ay, suena bonito Al lado tuyo como el hielo me derrito Ay, ay, dame un besito Si no mola, te lo robo, te lo quito Ay, ay, ahora sí, hermano, toda la mujer Y suspira con la manito arriba Se ve sola Caminando por la bella ciudad Dime, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se esconde? Ella es una macho, se haga moda La amorosa se deshaga al pasar Dime cuándo y dónde Y dónde se esconde Ella es una macho, se haga moda DJ Triwine Action Oye, yo quiero a toda mi gente apuntando al cielo, compadre Toda la gente apuntando al cielo Yo presenté a todos los chamanes Pero me falta uno ¿Ustedes saben quién es? Human Y porque MC Browen Sigue, sigue en la fucking casa Ok, uno, dos, tres ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Y si que empieza a bajar tu cuerpo Empieza a moverlo lento ¿Cómo tienes que hacerlo? ¡Oh, oh, oh, oh! Y si que empieza a bajar tu cuerpo Empieza a moverlo lento ¿Cómo tienes que hacerlo? ¡Oh, oh, oh, oh! Y si es la que se va a bajar tu cuerpo ¡Oh, oh, oh, oh! No lo acabo bien Pero en los callejeros nos vencimos de vercus No solo pa' que bailes Pa' que bailes la tela ¡Arriba! En la piel de caliente Sigue en mente En la fucking casa Pa' que bailes mi gente Tienes consecuente Con lo que sientes En la piel de caliente El bain con el equipaje Si me mira, no me coge Si me toca, no me deje Pero dejen en el chivo No miras que vale El ambiente caliente En la piel de caliente Pero no solo la copa que bailes mi gente Si eres consecuente Con lo que sientes Si no la pies a bailar Y pon en la piel de caliente ¡Arriba! Así que empieza a bajar tu cuerpo Y empieza a moverlo lento Y así es como tienes que hacerlo 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 ¡Ruime! Me quiero escuchar a toda mi gente Repitiendo con nosotros ¿Cómo dicen? ¡Ueyo! 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 ¡Siéntelo! ¡Al pari no va a parar por tú! ¡Ueyo! ¡Ueyo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, Star Baby, una canción para toda esta gente romántica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegó el verano y solo te quiero ver Quiero acariciarte por toda tu bronceada piel Que me seduces, a mí seduces Con un parabiso de belleza prodigia Que me conduces Hey mami, sientes lo que siento Si no solo deja de llevar por el tiempo En que las rotas pesó tu boca Mejor que volvernos como sellas gaviotas Sigue así, sigue así Cuando estoy contigo quiero que se congele el tiempo Sigue así, sigue así Entre tus ojos y tu perro me pierdo en un solo momento Sigue así, sigue así Eres algo espiritual en todo el universo Sigue así, sigue así Sigue así mami, sigue así Me encuentro contigo Al atardecer Tú estás el testigo Mirándote El mal de abrigo Al anochecer Me encuentro contigo Hasta el amanecer Tienes Tus ojos mirándote Con el roce de tu piel Contigo despertándome Enamorándome Me encuentro contigo Me encuentro contigo Me acarició, me siento sola ¿Qué pasó? Verano da una sensación natural ¡Oye, voy a más fuerte por el verano! Se los voy a dedicar especial a toda la gente del sur de Chile, compadre A todos los que apoyan una enseñanza gratuita en Chile A todos los que apoyan a los Mapuche, hermano Que están luchando por sus tierras, su derecho, hermano Esto se llama Nescriu, va para todos los mochileros Para todos los que recorren esta hermosa tierra de Yanquiwe, mi hermano Este tema se llama Espartaco Ok, dedicado para todos los pescadores de la tierra del sur ¡Dioma! ¡Dioma! ¡Manito arriba por los Mapuche, mi gente! Una bulla Yanquiwe por la marihuana y legalización ¡Gracias! 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 Oye, este tema que viene se lo va a dedicar Daniel Montero, más conocido como MC Broward. Para todas las familias presentes, hermano, ustedes están de acuerdo que la familia es lo más importante, la buena y la mala, siempre va a estar con uno, hermano. Así que por favor, déjese mandarse el cagazo, como decía MC Broward, este tema se llama Lejos de Ti, compadre. Nos vemos el 6 de mayo, a los 15 años, chame la escena, este otro con Julico. Yo ya no quiero sufrir, no está lejos de ti, es una herida que hay en mi corazón, porque estás fuera de mí, yo ya no quiero sufrir. Sé que he cometido más de un error, yo ya no quiero sufrir, no está lejos de ti, es una herida que hay en mi corazón, porque estás fuera de mí, yo ya no quiero sufrir. Sé que he cometido más de un error, yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero sufrir. Que con ustedes voy a estar hasta que muera Tú eres solo para mí Todo lo que pasé por ti Tengo la fuerza a seguir con valor Y aunque estés lejos de mí Pero tú se busquen ti Ahora sí, mi gente, de lado a lado Yo ya no quiero sufrir Ni estar lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir Sé que he cometido más en un error Ay, 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 ya no puedo vivir con la culpa Llevo a mi casa y tú a esta vieja Que en la vida ha cometido errores Y no sé si está bien, no está mal Sé si va a querer, solo sé que en la vida No cito mi copo y mi ángel guardián Y sin aquel Y aunque con tu madre ya no estés voy a estar contigo hasta el final Y si ando solo en mi cuarto Yo quiero ser a tu lado Quiero pedirte perdón Tú eres mi ángel Desde la que el día en que te vine a hacer Tú eres a la fuerza para el mundo Escúchame, quiero decirte Yo te amo tanto Carica de ángel, potencia pura Tú eres mi reflejo Regala cana con tus ojos de llenura Yo te amo tanto Se parecen a mí con esa travesura Nadie te hará daño Ustedes son mi orgullo, son mi mejor cura Tú eres todo para mí Todo para mí Todo lo que puse por ti Me lo hace Me da fuerza a seguir con dolor Y aunque estés lejos de mí Lejos de mí Me lo hace Voy a la última de la hora Yo ya no quiero sufrir Estás lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Yo ya no quiero sufrir Sé que he cometido más de un error ¡Oh! Hermano Yo quiero escuchar a todas mis pies Poniendo hasta el cielo Que se escuche al cielo Yo ya no quiero sufrir Todo junto Nadie te hará daño Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Sé que he cometido más de un error ¡Oye, mi hermano! Estoy aquí, güey Yo quiero una fuerte huya Para M.C. Pro Se lo merece Muchas gracias Muchas gracias por el cariño Y el respeto, hermano M.C. Pro Una bulla más fuerte por M.C. Pro Que se escucha hasta el cielo ¡Se manda el follo! ¡Follo! ¡Follo! Dice Ok ¿ e lo llamando? Si está en la cabeza ¡Follo! 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 Dios te dice ¡My girl! ¡You are my friend! ¡My friend! ¡You are my girl! ¡El grito de la mujer! ¡My girl! ¡Me pide ternura! ¡Me pide ternura! ¡Y yo! ¡Yo fui el que te hizo la mujer! ¡Te toco por tu tiempo! ¡A puro sentimiento! ¡Y yo! ¡Yo soy un huracán sobre tu amor! ¡Un loco atrás de tu marzo! ¡Me toco por tu tiempo! ¡A puro sentimiento! ¡Me pide ternura! ¡Yo, eso! ¡Yo, eso! ¡Jajando! ¡Sorchando! Salchando! ¡Sorchando! 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 ¡Y yo, eso! ¡Que te Richard! ¡Que tigui! ¡Que tigui! ¡Que tigui! ¡Perak! ¡inen la hora a la hora. Oh No te sientes en duda, el amor no cambia con la duda Un dulce veneno que corre en tu cuerpo Que conmigo te sobran coraje, que amiguitas amor en la calle Me da todas las cosas, todas las cosas Y yo Yo fui el que te hizo una mujer Es lo que te hizo, no es puro sentimiento Y yo Sin suyo no era tan sobre tu amor Lo cobré en tu mal de corazón Es lo que te hizo, no me senti aquí Chup, 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 chup ¡Atención, ya te voy! ¡Todo el mundo! ¡Sortando! 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 Oye. Yo creo que ustedes están todos fome. Si, ya me aburrió el romanticismo Y esa hueá Si viene el 14 de febrero ¿Dónde están Todos los que terminaron así? Somos tontos ¿Para qué terminamos el 14 de febrero? ¿Para sufrir? ¿O para conquistar otras mujeres? ¿O para tomar? Pero van a andar tomando Y todos van a andar pololeando ¿No ibas caminando por la calle Tu canción que escucháis Con tu pololo, tu polola, cachai De repente, ¿cómo te llamás? Dani Y justo se llamaba Dani Pero mira Yo quiero saber dónde están los solteros Pero en serio Solteros, solteros Contra los que están pololeando Ahora, en este momento En los chamanes ¿Dónde están los solteros? Acá Están todos Están todos Están solteros Oye, ¿te están viendo de la casa? Llama, llama Mándame un inbox Camilo Camilo Cárcamo ¿Estáis pololeando? ¿Te están viendo? ¿Te están viendo? ¿Verdad? Sí Goyo ¿Estáis pololeando? Hace rato que estoy soltero Hace rato que estoy soltero ¿Cualquier abuelita de ustedes, hermano? Por favor Goyo Oye, Treguita ¿Estáis pololeando? El único soltero de verdad, hermano Tregúan Soltero, soltero Tan solo tiene 13 años Y va a prender la fiesta ahora, hermano Aquí en Yanquiwe Así que yo quiero una fuerte huya Para mi hermano Biggest ¡Sí, igual! ¡Ay, güey, güey, aquí, güey! Esta es la canción de los solteros ¡Bullo, Jesús! ¿Qué? ¡Sí, igual! Un, dos, dos, tres ¡Un, dos, tres! ¡Sontando! 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 ¡Salenta! ¡Puro, puro, puro! ¡Puro! Pulo, pulo, pulo Pulo, 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 pulo Pulo, 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 pul Tregua, Tregua no habla. Ahora sí. Pon la mano arriba. DJ Tregua en action por la toda la gente que ya guay. Pon la mano arriba. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper. Toda mi mente se mueve. Y el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi mente se mueve. Mi ánimo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila. Pulo, pulo, pulo. Oye, un fuerte aplauso para Tregua. Hermano, un aplauso, una bulla para Treguita, hermano. DJ Tregua en action por la toda la gente que ya está. El hombre está soltero, ¿cachai? Ya está más aburrido del romanticismo, los chamanes, que son muy románticos. Tregua, una más, ¿no? Pero mira. ¿Qué harían ustedes solteros? Yo me iría a Río y en negro. ¿O no? Esta novinha es terrorista, es especialista. Olhe lo que ella faz de un baile funk con las amigas. Todas las solteras y solteros con los manitos arriba. Vamos a darle con eso, vamos a darle con eso. ¿Qué harían ustedes solteros con las amigas? ¿Cómo se baila? 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 Ya hermano Gracias Tregua, ya quedamos claros que estáis buscando una mujer Si no es un hombre Oye, pero mira Le hice la pregunta a todos los chamanes Que están solteros Pero las chiquillas ¿Cómo están? Por favor, que se acerque Flava Por acá hermano Bájame un poquito la música Un poquito Flava ¿Tú estás soltera? Totalmente Oye, ¿estás soltera? Ella es Flava con tan solo 13 años Fiaren ¿Tú estás soltera? También estás soltera, chiquillos Con tan solo 11 años, hermano Y ellas vienen a prender la fiesta aquí Yankivo, hermano Para todos los hombres presente Quiero ver a todos los hombres con la manito arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Oye, 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 oye ¿Qué van a hacer? ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Estamos bien o no? Activen los motores Los hombres, los hombres ¿Dónde hay hombres? Los hombres, los monos arriba, los monos arriba, los monos arriba Ahí Vamos a darle la cintura Cintura, 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 dale Mami, dale para abajo Mami, dale para abajo Oye, pulo, pulo, pulo Quédense ahí, chiquillos Por favor, quédense ahí un ratito No se muevan No, en serio Fotografía, güey Oye, escuchen Yo no veo ni uno Ah, hombre, güey Están con las manos en los bolsillos Yo quiero escuchar el grito de todos los hombres Ah, cielo, cielo Oye, una grita, grita el hombre y todo Ah, no, pues Así, como Como hombre, güey Yo quiero escuchar el grito de todos los hombres Ahora seguimos, hermano Yo soy el hombre que a ti te pone loca Cuando yo te beso te pone rabiosa Con las chiquillas, con las chiquillas Y bota de la pegajosa Mami, no te pongas sedosa Yo soy el hombre que a ti te pone rabiosa Y bota de la pegajosa Párame ahí, párame ahí, párame Párame ahí, párame ahí Párame ahí, diario, por favor Puedes venir un poco Pero ven acá, acá ¿Cómo es el paso que hiciste? ¿Cómo era el paso? Callense Ahora, una de las mujeres Espérame, una de las mujeres presente ¿Puedes hacer este paso? ¡Ay, caleta! Uno de los hombres presente ¿Puedes hacer este paso? Oye, se imaginan Llegan a la casa Y las mujeres están esperando así, güey No, y te hablan, güey Hola, mi amor Te estaba esperando Te tengo la cena lista Ceviche Oye, yo quiero un fuerte aplauso Para la chiquilla, mi hermano Pero igual a las mujeres Les traje un regalo ¿Vieron, cabros, güeyones? A la chiquilla Les traje un hombre Un metro noventa De ojos verdes 120 kilos Y de trencitas Para todos ustedes Yo Oye, me ases a un bateríero Que lo demás lo pone el carterón El sabor yo El más guapachoso Es que tiene a lo que... ¡Horriba! ¡Es pone! 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 El tiripude ¡Uno, pulo! ¡El tiripude! Si no te sale Yo lo que traigo en la sala ¡Pulo, pulo, pulo, pulo! ¡Pulo! No, hermano, no soy stripper Soy de la calle Soy strike ¿Qué es chévere, no? Ahora yo quiero ver a toda la gente Con las dos manitos, hermano De la calle, de la calle Con las dos manitos arriba, 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 arriba ¡Arriba! 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 ¡Los fuimos! ¡Arriba! ¡Los trazos pa' que el chico se apuntile ¡No da, na, na! You want me put a D-O-E Pituituituituital ¿Dónde está Yankee, güey, con Chitumare? ¿Y dónde están los que fuman todo el puto día? ¡Vamos a Hamaica! 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 ¡Vamos a Hamaica El conflicto manda Son las vibras y energías Que tocan con Mi cuerpo descarga Toda una armonía Que complementa Toda una sinfonía ¿Será que se hace ¿Cómo se hace? 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 ¡Soy terminado en el O-B-I-F-A-K-U! ¡Eso significa que! ¡Dá, santo con el cielo! ¡Pudo que baila los ojos suces! ¡Toma que, toma que, toma! ¡Lo puedo entender! ¡Eso significa que! ¡Dá, santo con el cielo! ¡Pudo que baila los ojos suces! ¡Toma que, toma que, toma! ¡Fálico, estático, beso práctico, estático, liricos, estrés hípicos, químicos, matemáticos, sonido terrorífico, decifáquero, crípico, decifálo, 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 decifálo. ¡G ¡Dá, santo con el cielo! ¡Déguo! ¡Déguo! Oye, le voy a dar la gracia a todas las chiquitillas crímenes compadres Esto fue el chamón del crew Yo los quiero ver a todos con la manito arriba Arriba, arriba El último, por favor Vámonos todos saltando hermanos, buena Arriba, 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 arriba Sin perder el tiempo en demora Vengo con mi crew haciendo mi historia Mi solo agamá es lo que suena Escúchame si lo regué Va que lo bailo, señor Va que lo bailo, señor Va que lo bailo, señor Muchas gracias mi hermano Hasta la próxima Buenas noches, John Keyway Bendiciones John Keyway, chamanos crew Bless el obvio Oye, apágame la luz un poco No, que ya como que me duele el ojo El sol, el sol Apágame la luz Blackout, por favor Eso Yo les voy a contar una historia Una historia que nosotros hicimos canción Una canción que dice más o menos así ¿Sí? ¿Sí? Oh, oh, oh Luz, te nombras los recuerdos de un amor Terminemos esto junto Luz, te llevas la ilusión ante el dolor Oh, oh, oh En mi no está de fondo Mi hermano Todo se escapo de mis manos Era la luz de mi vida Era la que me hace sentir insano Era mi pasado, presente y futuro Si ni ya no puedo vivir más Projuro Así me siento Con el reenmovimiento No me la he escuchado en el último momento Lo siento La busque y no la encuentro Recuerdos sentiencios De la celestabilidad, su tensión No te preocupes De lo he hecho porque he hecho está Olvidar el pasado ya quedó atrás Superas el dolor que me parte El alma Quiero que tu corazón vuelva a la calma Oh, limpia con lágrimas el mar Oh, el amor, las heridas Oh, viene a tu vida Te me envasas esperanzas Ya que en el cielo te da mediciones Y muchas palabras Que busco en aquel lugar Oh, me sigo preguntando ¿Qué es lo que yo hice en paz? Me llevo a tu vida en tu brazo Busco en aquel lugar Oh, me sigo preguntando ¿Qué es lo que yo hice en paz? Me llevo a tu vida en tu brazo Eres tú mi vida Era la que me hace sentir Eres tú mi ángel 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 Me llevo a tu brazo Me llevo a tu brazo Y solo abrazo La maldita almohada A Dios te pido Que si un malo crecido Que perdona a mis pecados Solo quiero estar contigo No sonará si solo vives el recuerdo Ella llamó porque ella me pide el recuerdo Ser muy feliz se fue un pacto, un acuerdo Tú le hasta dejar a limpiar el sentimiento Limpiando lágrimas el mar Tendrán por las heridas Y en la estupidad También vas a ver allá Una que te sirve que te sirve Se muchas charlabas Búscame en aquel lugar ¡Gracias! 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 Se incluyó a nuestra familia, hermano Faltaba un rusio Faltaba alguien de bigote, así bonito Oye, hermano, en la guitarra, camino Hace mucho tiempo empezó con nosotros Cuando estamos ahí en la calle, hermano En la colombia, Puente Alto Con mi compadre Broguen Hay un cabrón chico, pelado Era DJ Tregua Pero en ese momento era Eddie Porque él se llama Eddie Por eso yo quiero, hermano, que le den Una fuerte huya a DJ Tregua, mi hermano El niño de los chamanes Las chiquillas más guapas que hemos encontrado, hermano Están guapísimas Bonita, inteligente, hermano Piare y flava, hermano Una fuerte huya para ellas A mi compadre El que ha caminado toda la vida conmigo, hermano Desde que empezamos este grupo Más talentuoso de todos, compadre Una gran bendición encontrarte Fumando marihuana El hombre me dijo Llegó al lado mío y me dijo ¿Tenís papel? Yo le dije sí Y de ahí que vengo fumando Yo quiero una fuerte huya para C-Star, baby One on a line Bendiciones mi gente Oye Y aquí el más antiguo Para no decirle viejo Estuvo en Bombero Osa Fue parte De la pose latina Era DJ de los prisioneros Campistero Campistero del Arca de Noé Fumado marihuana con Caupolicán Uno de los más antiguos, hermano Yo quiero una fuerte, fuerte, fuerte huya Para MC Cogollas Ok, ok, ok Y yo quiero también presentar a mi brother Que cuando era chiquitito era flaco Ahora está con la tremenda galuga Yo quiero una fuerte huya Para el más grande rapero de todos los tiempos Rackham Buffett en Zayla Ahora fuerte huya para MC Cogollas Muchas gracias, hermano Muchas gracias Oye Una cosa falta por decir Pulo, pulo, selecta Al grano Bueno Lo que pasa es que Spone no quiere hacerse cargo De este diálogo porque el otro día tuvo problemas Y... Al grano Al grano ¿En serio? Sí, sí, sí Keep up burning Ayuana Eh, eh, eh Eh, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Va, por ahí, va ¿Dónde está el humo primero que todo? ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? La ganja ¿Ahí? Keep up burning Lanza la DJ tregua Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Escúchame, gente! ¡El reggae está llegando! ¡El reggae está llegando! ¡El reggae está llegando a la nación! ¡El reggae está llegando a la nación! Así es, despedimos a Chamanes y los invitamos para este maratrice. Con toda la música de Conjuana. Y por supuesto, el miércoles 14 a la noche...